¿De qué especie es escarabola? Nuestro recolector favorito es un insecto y de planeta desconocido. No se sabe de dónde vienen, pero sí que actualmente van a cualquier lado que vayan los atrocios, la especie del peor. Y tomando en cuenta que estos tenían como 20 planetas, pues se imaginarán. Van recolectando todos los desechos que los atrocios dejan para que sus planetas no se vuelvan a contaminar. Y hablando de recolección, esa es su principal habilidad. Su nombre de escarabola viene por los escarabajos recolectores, en los cuales seguramente está inspirado. Aunque ellos recolectan alimentos procesados. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. En cambio, escarabola está bastante roto porque puede empezar a generar una especie de plasma viscoso, el cual se va alimentando de materia, sí, de materia en general. Por lo que va rodando, arrasando con todo su paso, y al final termina con un esfer gigante que explota según lo grande que sea. Convirtiéndose en una potencia de fuego increíble si es bien utilizado. Y demostrando que los chiquitos sí pueden, sobre todo si les hinchas las pelotas. Las de plasma.